El presidente dijo que lo tenía cajoneado a la espera de señales claras, las señales no vinieron, el documento salió del cajón y se firmó. Una vez más, una actitud claudicante y débil frente a la República Argentina. El gobierno ha reconocido la precariedad de esas relaciones, ha reconocido los inconvenientes y las trabas, lo que nos llama poderosamente la atención que en el marco de esos inconvenientes, esas trabas y esa posición argentina en contra del Uruguay, y nosotros estemos hoy anunciando la firma del Tratado de Intercambio de Información Tributaria. Creíamos que quizás este no sea el mejor escenario para haberlo hecho. Este es un tratado que Uruguay firma en su interés y en función de las necesidades de dar avances sustanciales en este campo. El tema de las barreras no arancelarias que puede aplicar Argentina, tiene la posibilidad de continuarlas aplicando, posteriormente firmar el tratado. Entonces, podemos resolver, quizás podríamos haber resuelto en una negociación en temas pendientes, pero no se iban a resolver todos los problemas que podían existir para el futuro.